¡Suscríbete! Pago guys, ¡Suscríbete! 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 Komala siya guys Okay Pagkain gagan Um yung tawag sami na mano O mangewag Pagkain klasi ng pagkain gagat o lamang gagat así que yo estoy en el barco 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 antes de eso no olvides suscribirte y activar la campanita y activar la campanita para siempre estarán en los videos entonces vamos a empezar y 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